El Banco Nacional de Fomento trabaja día a día para impulsar el desarrollo socioeconómico y sostenible del país, con equidad territorial, enfocado principalmente en los pequeños y medianos productores a través de líneas de financiamiento al alcance de la población. Yo me acudí a Banco de Fomento para hacer crédito y seguir mejorando el café. Yo le pedí por 3.500. Con ese compré las plantas, hice carrera para traer las plantas, todo, y solo invertí solo en el café. Ecuador, país de gente emprendedora y trabajadora, de hombres y mujeres de espíritu pujante, que asume importantes retos de crecimiento, exaltando las necesidades de desarrollo. Sí, bien agradecido por los beneficios que me ha ayudado el Banco de Fomento. Ya he hecho yo un préstamo anterior y por lo mismo con lo cual que soy beneficiado por el Banco de Fomento que me han echado la mano y he sacado otro crédito para el ganado. Los sueños y esperanzas de muchos se enmarcan en un futuro visionario, en el cual el Banco Nacional de Fomento vislumbra su carácter solidario y participativo. Nuestros usuarios se sienten orgullosos de pertenecer a esta institución, beneficios que abarcan las necesidades de los pequeños y medianos productores.